Música Benjamín Santos, de 10 abajo ante la flecha aquí en Valladolid Si, ha sido un partido, bueno, la flecha nos la ha puesto muy complicado Nosotros no hemos encontrado en ataque ninguna buena opción Hemos estado bastante menos fluidos que partidos anteriores Quizá porque no sacamos una ventaja y para poder jugar a partir de ahí Ellos han estado muy agresivos en el uno para uno, en la defensa del bloqueo directo Y eso no nos ha permitido jugar, sacar ventajas Y nada, desde ahí hemos ido todo el partido de remolque Nosotros en defensa hasta la mitad del segundo periodo no hemos estado como deberíamos haber estado Y lo que digo, eso nos ha hecho ir a remolque durante todo el partido Efectivamente, Gonzalo, hemos estado prácticamente todo el partido por detrás No hemos sabido responder, nos hemos perdido un poquito Sí, yo creo que aunque como dice Benjamín no estábamos encontrando ventajas Hasta más o menos el final del tercer cuarto hemos estado en partido Con diferencias entre los 5 o 7 puntos Y ya al final del tercer cuarto han terminado por romperlo Nos han metido 26 puntos en el tercer cuarto Que casi era lo que nos habían metido en los dos cuartos anteriores Y no hemos conseguido entrar en el último cuarto Así que nada, lo único que nos queda hacer de esto es sacar los puntos de mejora Y tratar de ir hacia adelante Lo bueno que tiene esto es que la semana que viene tenemos otro partido Para quitarnos la espinita en casa Que en casa estamos funcionando mejor que fuera Y nada, a trabajar a tope esta semana Especialmente atrás Ir recuperando jugadores Y no nos queda más remedio que el sábado ganar a Ordizia en Santander Benjamín, Gallofa-Camp Basket No lo hemos visto hoy tan espectacular Vamos a decir así Como estos partidos atrás Como nos tenían ya acostumbrados Sí, quizá el buen partido que dejamos el miércoles Nos ha dejado demasiada resaca Y quizá veníamos con las buenas sensaciones de ese partido Que conseguimos las buenas sensaciones trabajando atrás Como bien ha dicho Gonzalo Y hoy no hemos estado atrás todo lo bien que deberíamos Para poder estar bien adelante Que al final cuando estás bien atrás estás bien adelante Y eso se ha notado Eso se ha notado y al final se ha reflejado el marcador Sí, efectivamente Con lo de espectacular me iba a que no hemos visto Colgarnos del aro y etcétera, etcétera, etcétera Sí, es que bueno Para eso al final necesitas conseguir situaciones de ventaja Como hablábamos antes Y hoy no se ha dado el caso Para eso necesitamos estar metidos en partido Y hoy tampoco se ha dado el caso Gonzalo Veníamos que podíamos sorprender a La Flecha Con muchísima afición que nos ha acompañado desde Cantabria Pero también nos hemos encontrado con muchísima afición aquí en Vallesoletana Sí, la verdad es que La Flecha ha montado un día muy muy chulo hoy Habían venido equipos de base del club Habían venido Benjas, habían venido Alevines y el junior de Nacho Marín Y bueno, hoy teníamos un motivo más para ganar fuera de casa Voy a dar las gracias a toda esta gente Que se ha movido en un sábado a jugar partidos aquí en Valladolid Y se ha quedado a animarnos Y lo único que podemos decirles es que el sábado que viene Si vuelven trataremos de compensárselo Tienen que volver, ¿no Benjamín? Sí, trataremos de que el sábado que viene Volvamos a ver a la Iofa Que vimos el miércoles pasado A ver si conseguimos esa versión Y que esa versión sea una versión continuada de este equipo El sábado pasado en Valladolid tuvimos esa versión Este miércoles hemos tenido esa versión Y hoy, pues bueno, hoy hemos tenido la cara B de la Iofa Tenemos que trabajar bien esta semana, como ha dicho Gonzalo Sobre todo atrás Para tener sábado que viene contra Ordicia La versión buena de la Iofa Muy bien chicos, muchas gracias A vosotros ¡Gracias! ¡Gracias!